En Oshuk continúa la tensión luego del enfrentamiento del 25 y 26 de octubre entre gente del presidente concejal Luis Santis Gómez y el Frente Comunitario ante el conflicto postelectoral. Oscar Gómez López, líder del Frente Comunitario, acusó que el presidente concejal no quiere permitir se desarrollen elecciones como ya lo determinó el tribunal y para ello tiene un grupo armado encubierto. El actual concejal pues tiene un grupo armado incrustado allí en la presidencia municipal disfrazado de policías. Oshuk es el único municipio que elige autoridades por usos y costumbres en el estado. Esto ocurrió el 15 de diciembre de 2021 y esa vez se desató la disputa entre los contendientes. Hubo un muerto y desde ahí los conflictos no han cesado por el poder de la presidencia. El Frente Comunitario denunció que el tribunal ordenó en septiembre realizar sesión de cabildo para preparar las elecciones y por ello esta última disputa para evitar que haya elecciones. Ya se había emitido una convocatoria para una sesión de cabildo para este 29 de octubre, que cosa que, a cómo va las cosas, no veo que la vaya a cumplir. Un plan con mania del señor Luis Santis, un plan con mania porque emite la convocatoria para poder engañar al mismo pueblo. El enfrentamiento del 25 dejó un saldo de cinco personas lesionadas, entre ellas dos niños, Yolanda Paola de 14 años y Jesús Uriel de apenas cinco años de edad. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El Frente Comunitario El Frente Comunitario